¡Hola Félix! Hola Félix, debido a que ustedes nos lo han estado pidiendo bastante, en esta ocasión vamos a hacer una nueva serie de videos de todos los, pero vamos a estar hablando de los villanos akumatizados de Miraculous Ladybug y en este video en particular vamos a empezar con los villanos de la temporada número 1, porque son 4 temporadas y son un montonal de villanos que ni de broma vamos a poder abarcar en un solo video. Así que ya, sin nada más que decir, disfrútenlo. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Cuando Aurora es akumatizada por Hawk Moth luego de perder en un concurso para ser la nueva chica del clima en el noticiero, ella abandona su identidad como civil para convertirse en Stormy Weather, una villana con el poder de controlar el clima con ayuda de su paraguas. Ella es capaz de controlar el aire y crear fuertes vientos. Esto también le permite levitar, volar a gran velocidad y crear pequeños huracanes. Además, con su arma puede disparar rayos, crear nieve, granizo... Y en su aparición en Stormy Weather 2, sus poderes se hacen más fuertes dándole la capacidad de hasta hacer emerger volcanes. Esta villana ha aparecido en los capítulos Stormy Weather, Catalyst, Mayura y, como ya lo mencionamos hace un rato, Stormy Weather 2. Este villano que ha aparecido en los capítulos Burbujeo y Gamer 2.0 se trata de la versión akumatizada de Nino, el mejor amigo de Adrián. La primera vez que Hawk Moth se aprovechó de sus emociones negativas fue durante el cumpleaños de Adrián, pues Nino le pidió a Gabriel que hicieran una fiesta de celebración, a lo que, obviamente, el padre del año respondió con un rotundo no. Aquí Hawk Moth le otorgó la habilidad de crear burbujas con su arma para usarlas tanto de manera ofensiva como para capturar a las personas en ellas. Así también como medio de transporte o para proyectar su cara y dar mensajes al público. Halil Qubdel, historiador y hermano mayor de Alyx, se convierte en el faraón luego de que explicara que ha descifrado los jeroglíficos egipcios que describen cómo hacer un ritual para revivir a los muertos, a lo que su padre le responde que nada de eso es real y lo reprende por, según sus palabras, tratar a los artefactos históricos como juguetes. Esta transformación le otorga la capacidad de adquirir poderes basados en distintos dioses egipcios, tales como Thoth, Sekhmet, Anubis y Horus, permitiéndole desarrollar las capacidades de ralentizar a las personas, obtener superfuerza, convertir a las personas en momias bajo su control y volar. Este personaje puede ser visto en los capítulos El faraón, Mayura y Gamer 2.0. Alya cae en manos de los poderes de Hawk Moth debido a que es suspendida de la escuela ya que la cacharon espiando en el casillero de Chloe intentando buscar pruebas de que, según ella, Chloe es Ladybug. Como LadyWiFi, Alya deja de ser la más grande admiradora de Ladybug y se convierte en una villana que trae el mundo digital a la realidad. Con ayuda de su celular, LadyWiFi es capaz de utilizar diferentes botones para atacar a sus rivales. Por ejemplo, con el de pausa paraliza a las personas. Con el candado puede bloquear puertas y paralizar partes específicas del cuerpo de las personas. Con su cámara puede grabar donde y cuando quiera, además de que usa otros de sus botones como medio de transporte. Los capítulos en los que podemos verla son LadyWiFi, La Titiritera, Gamer 2.0, Félix y Gang of Secrets. Durante una carrera contra Kim, Alyx le encarga a Marinette un reloj, el cual es un objeto muy preciado para ella. Sin embargo, Marinette lo tira accidentalmente, haciendo que se rompa tanto el reloj como los sentimientos de Alyx, poniéndola a merced de Hawk Moth. Esta coma es bastante aterrador, pues los poderes que Alyx obtiene cuando se convierte en Timebreaker consisten en que, cuando paraliza a las personas que toca con sus manos, estos se van desvaneciendo poco a poco hasta que desaparecen de la existencia. Además, esto le va otorgando energía, la cual puede utilizar para aumentar su velocidad, así como para retroceder en el tiempo. Esta villana hace de las suyas en Timebreaker, Catalyst, Gamer 2.0 y Gang of Secrets. ¿Quién no conoce a este personaje? Si es el que ha sido akumatizado más veces en toda la serie. Mr. Pigeon, mejor conocido como Sr. Pichón, es el nombre que recibe Javier Ramier cuando es akumatizado debido a que Roger no le permite darle de comer a sus palomas. En esta forma, Javier obtiene el poder de, básicamente, controlar a las palomas y hablar con ellas. Podemos verlo haciendo estas hazañas en Sr. Pichón, Gamer 2.0, TimeTagger, Miraculous New York y Sr. Pichón 72, donde sus poderes se vuelven más fuertes. Luego de ser humillado por Chloe en frente de toda la clase debido a sus dibujos de Marinette, Nathaniel se convierte en Evil Illustrator. Debido a que él es un artista, su versión akumatizada tiene poderes relacionados con la ilustración. Todo lo que este villano dibuja en su tablet se termina volviendo una realidad, además de que también es capaz de borrar objetos ya sean dibujados por él o ya existentes, por lo que el límite de su poder está decretado por su creatividad, un poder sencillo pero peligroso. Evil Illustrator aparece por primera vez en el capítulo con el mismo nombre, así como en La Titiritera y Gamer 2.0. Cuando Roger es despedido de su puesto como policía por el alcalde, Hawk Moth aprovecha y lo convierte en Roger Cop, un villano con temática policial que cuenta con cañones de mano capaces de disparar esposas, aparatos de rastreo y lásers. Además, su carro también es afectado por el akuma, dando a la Roger Cop más ventaja sobre sus adversarios. Este Robocop francés ha sido visto en Roger Cop, La Titiritera, Catalyst, Mayura, Gamer 2.0 y Kuroneko. Al notar que Teo está enamorado de Ladybug, Chat Noir, celoso, le miente diciéndole que ellos ya tienen una relación romántica, lo que hace que ahora sea Teo el que sienta celos y se convierte en Copycat. Este villano es muy sencillo, pues básicamente es una copia de Chat Noir, incluso es capaz de imitar su voz. Copycat y Gamer 2.0 son los capítulos donde podemos ver a esta copia barata del compañero de Ladybug. Después de la humillación de su vida en frente de Chloe, la chica que le gusta, Kim se transforma en Cupido Negro. Sus poderes son muy obvios, estamos hablando de una versión negativa de Cupido, así que sí, los efectos que sus flechas causan en las personas son lo contrario al amor. Todo aquel que sea afectado por sus poderes sienten odio por sus seres queridos. Este villano puede ser visto en Cupido Negro, Catalyst, Mayura y Gamer 2.0. Mi lenza convierte en horrificadora debido a que siente mucho miedo porque está grabando una película de terror con sus compañeros. Aquí toma la forma de un monstruo que aumenta de tamaño dependiendo de qué tan asustado esté la persona que la vea y viceversa. Además, esta criatura escupe una sustancia pegajosa con la que atrapa a sus víctimas. Ella tiene apariciones en los capítulos Horrificadora, Catalyst, Mayura, Gamer 2.0 y Gang of Secrets. Al perder las elecciones en contra de André Bourgeois, Armand d'Argencourt se convierte en Darkblade. Sus poderes consisten en formar un ejército de caballeros con ayuda de un rayo que sale de su espalda, con el cual puede poner a toda persona que lo vea a sus órdenes. Además, de la misma manera puede convertir autos en objetos medievales. Los capítulos en los que este caballero tiene presencia son Darkblade, Mayura y Gamer 2.0. Fred Apprell se enfurece luego de que le roban su papel a estalar en una presentación, por lo que al akumatizarse pasa de ser un mimo a ser un mimo. Eso tiene sentido para mí. Sus poderes siguen la lógica del acto de un mimo, sin embargo, las cosas que este villano finge hacer se convierten en realidad, así que si lo vemos haciendo como que utiliza una espada, por ejemplo, él realmente tendrá una invisible. Él hace uso de sus poderes en el mimo Catalyst, Mayura y Gamer 2.0. Debido a que Chloe sabotea su sopa y lo hace perder en un concurso de cocina, Wang Cheng, el tío de Marinette, se transforma en Kung Fu, obteniendo la habilidad de convertir a todo aquel que tome de su sopa en su esclavo. Además, debido a la naturaleza de su poder, también es capaz de crear todo tipo de armas utilizando comida. Esto puede ser visto en los capítulos Kung Fu y Gamer 2.0. Max cae en las manos de Hawk Moth cuando Marinette lo saca del torneo de videojuegos con tal de pasar unos momentos junto a Adrián. Una vez que Max es akumatizado, éste deja sus limitaciones de civil común para convertirse en Gamer, un villano que controla un robot en forma de pirámide que captura gente. Mientras más personas vaya recolectando, la pirámide irá evolucionando. Primero, obtendrá un par de tentáculos, luego será capaz de disparar misiles, crear campos de fuerza y girar cual taladro. Además, tiene otra evolución, pero ésta no fue mostrada en pantalla. Luego, en Gamer 2.0, la dinámica cambia y ahora, en lugar de ser un robot pirámide, se trata de una base en la que hace que Ladybug y Chat no se enfrenten a villanos con los que ya han peleado pero ahora en un videojuego en la vida real. Gamer puede ser visto en Gamer, Catalyst, Mayura y Gamer 2.0. Animan tiene un poder que seguro a muchos nos gustaría, convertirse y hablar con cualquier animal. Incluso puede tomar la forma de animales ya extintos como los dinosaurios, un poder bastante acorde a la persona víctima de la kuma, Otis Cicer, el padre de Alia, quien termina akumatizado debido a que Kim se burló de sus amigos animales. Este villano aparece en Animan, Catalyst y Mayura. Desvanecida es una villana muy sencilla, simplemente es invisible. La persona detrás de esa invisibilidad es Sabrina, quien se akumatizó debido a que Chloe se enoja mucho con ella y empieza a pretender que no existe, a Desvanecida la podemos no ver en acción en los capítulos Antibug, Catalyst y Gamer 2.0. Intentando vencer a Desvanecida, Chloe interviene en la pelea para decirle a Ladybug en dónde está la kuma, pero al considerar que solamente se está poniendo en peligro, Ladybug reprende a Chloe y la manda muy lejos, causando que ella se enoje y se akumatice. Parecido al caso de Copycat, cuando Chloe se convierte en Antibug, obtiene los poderes de Ladybug con la única diferencia de que su Anticharm, en lugar de darle un objeto random, le otorga un arma con la que puede pelear contra sus enemigos. Esta villana aparece en Antibug y Gamer 2.0. Después de pasar la tarde jugando con los muñecos de Marinette, Manon debe de irse con su mamá, pero sin que Natya se diera cuenta, Manon le pide a Marinette que le preste uno de los muñecos y consigue que le dé la muñeca de Lady Wi-Fi. Sin embargo, más tarde cuando Natya ve a su hija con la muñeca, la regaña pensando que se la roba a Marinette, provocando que Manon se akumatice. Como la titiritera, básicamente obtiene el poder de controlar a las personas utilizando muñecos vudú. Además, si alguien que controla es un villano antes visto, tendrá acceso a los poderes del villano en cuestión. Su poder incrementa en la titiritera 2, donde se le puede ver controlando hasta figuras de cera. Y, claramente, si la figura que controla es de alguien con poderes, tendrá acceso a esas habilidades. La titiritera, Gamer 2.0 y la titiritera 2 son los capítulos donde pueden verla en acción. Yuleka se akumatiza debido a que nunca puede salir bien en las fotos y cuando se transforma en Reflecta, se dedica a disparar a la gente con el rayo que genera con su mano. Este rayo hace que las personas se conviertan en una copia físicamente idéntica a ella, lo cual dificulta su captura. Esta villana puede ser vista en Reflecta, Reflectol, Felix, Gang of Secrets y Guild Trip. Después de ser insultado en televisión por XY, Jagged Stone se akumatiza en Guitar Villain. Debido a su naturaleza rockera, sus poderes consisten en que, con su guitarra, puede crear ondas capaces de hacer bailar a las personas, destruir objetos y herir a la gente y hasta crear terremotos. Además, Fang se convierte en un dragón que ayuda a Guitar Villain en sus ataques. Guitar Villain, Catalyst, Mayura y Crocodule son los capítulos donde se le puede ver rockear. Vincent Assa, el autoproclamado mayor fan de Jagged Stone, es akumatizado por Hawk Moth al no poder conseguir una foto con su ídolo, por lo que se convierte en Pixelator, un villano que con ayuda de su cámara captura a las personas en fotografías. Este suceso puede ser visto en Pixelator, pero el personaje vuelve a aparecer en Gamer 2.0. Rose akumatiza luego de que Chloe la humilla por estar enamorada de un príncipe. Cuando se convierte en Princesa Fragancia, utiliza un perfume con el cual tiene acceso a diferentes efectos. Uno de ellos hace que las personas afectadas se convierten en sus esclavos, para variar, otro le da un hedor desagradable a lo que toque y hay otras dos fragancias cuyos efectos son desconocidos. Además, puede usar su perfume como propulsor para volar por los aires. Este personaje aparece en los capítulos Princesa Fragancia, Félix, Catalyst, Mayura y Gang of Secrets. Este es un personaje que tal vez muchos desconozcan, pues solo se le puede ver por un momento en el capítulo Princesa Fragancia cuando Nadia hace un reportaje de cómo es derrotado. Según la wiki, Jean Dupage es akumatizado y convertido en el mago del infortunio, un villano con el poder de hacer que las cosas desaparezcan en una nube de humo, incluso objetos tan grandes como la Torre Eiffel, pero se desconoce si tiene otras habilidades. Simón es un hipnotista cuya dignidad es destruida en televisión por nada más y nada menos que Gabriela Grest, quien provoca esto para akumatizarlo. Tal como lo indica su nombre, Simon Seis tiene la habilidad de hacer que la persona que sea tocada por sus cartas haga todo lo que él diga. En pocas palabras, los hace sus esclavos. Además, su poder también afecta a los objetos, como cuando lo usa con el yoyo de Ladybug y puede utilizar sus cartas como armas. Sorpresivamente, Simón no fue reciclado y solo ha salido akumatizado en su episodio debut. ¿Qué es más peligroso que una mitómana? Una mitómana akumatizada. Y es justamente lo que es Lila cuando Hawk Moth la akumatiza después de que Ladybug la humillara en frente de Adrián y la convierte en Volpina, una villana con la capacidad de crear ilusiones con su flauta, lo cual encaja perfectamente con su costumbre de mentir. Podemos verla en la serie en capítulos como Volpina, Catalyst, Mayura y Gamer 2.0. Esto es irónico debido a que Stoneheart es el último villano akumatizado que vemos en la primera temporada, pero en realidad fue el primero al que se enfrentaron Ladybug y Chat Noir. Estamos hablando de Ivan, quien después de su desastrosa declaración de amor a Milen se akumatiza y obtiene la habilidad de, pues, ser de piedra. Bueno, bueno, hay más que ver que el hecho de que es de piedra. Stoneheart también tiene la habilidad de aumentar en tamaño y poder luego de recibir daño y el akuma puede hacer que las demás personas se conviertan en otras versiones del villano. Este aparece en Orígenes Parte 1 y 2, Catalyst, Mayura y Gamer 2.0. Y bueno, Feliz, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Aquí abajo en los comentarios díganos qué les pareció, les gustaría que siguiéramos con esta serie de videos y es así, pues demuéstrenoslo dándole mucho apoyo, compartiéndolo con toda la gente que conozcan, dándole like para que así podamos hacer la segunda parte. Y si quieren ver más videos aquí del canal, en la cara de Eli les dejamos uno donde hablamos sobre 50 cosas sobre mí. Y si ya ven ese video quieren seguir pasando un buen rato que con nosotros, pues en la cara de Afro les dejamos un video reaccionando a memes random de animación. Feliz, muchísimas gracias por ver ese video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.